Estuvo dinámico, sobre el buñapé En conexión con todos los dinámicos 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 En la disco subiendo el vapor Hace calor En la disco subiendo el vapor ¡Se asciende el paso, se asciende! ¡Dani! Si tú no quieres salir, yo no quiero ver, pero cuando crees, hambre no podemos ver. ¡Nadie lo hace como tú lo sabes hacer! ¡Está bien, pero mira la piel, pero mira la piel, pero mira la piel, pero mira la piel. Ella es de las que rompe el suelo, y no le importa con quién bailotea, con quién coquetea, con quién sanduquea, con quién... ¡Oye, Mariano, que truja! ¡Mírala bien que se haga ca... No importa que la toquen, que la besen, que la callen, que ya pasen, sí. ¡Oye, Mariano, que truja! ¡Oye, Mariano, que truja! ¡Oye, Mexicana! ¡Oye, Mariano, que brindan calidades falsas! ¡Eres benedictos! ¡Yo quiero contigo! ¡Quiero contigo! ¡Que? ¡No quiero ser benedictos! ¡Gasolina premium! ¡Ahhh! Si tu veniste vas a pasar la vida, me echas la hierba al trago, ¿me entiendas? Acércate a mi Vamos a sentir bailar el regalito Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho el rap Ay, yo la toqué Electrónica, regga con la crónica Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho el rap Ay, yo la toqué Dice Bailando la toqué Y ella se dejó Me aprovecho el rap Ay, yo la toqué Un poquito Que quiero sentir La boca del grito Acero, pedo, pedo Bien majón, bien apretado Bien pedo, pedo, pedo W Dice Pégame, señor, que haya usa Medusa, no mira, rompido, se cruza Ropa interior Ella ya no usa Se borrata Y se quita la bruja Y a mí me encanta Cuando se adapta Cuando siente pasión Y se jala por la maranta Ella me pone la guía Me baila guía El loco cuando se quita la ropa Y me preocupa Pero bien guía Dice Ella no baila pegado Pegado, pegado, pegado Y el majón bien apretado Bien pegado, pegado, pegado Pregado, prendelo, prendelo Conmigo, nena, yo lo sé Yo lo sé Se me ve Por encima se me ve Que te vuelves loca Baitando conmigo, nena, yo lo sé Yo lo sé Se me ve del ejército el Dani Parática de los armari Matando a que el party Con mi música Ella mueve el punani Rock, 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 rock Unión party Se le ve rock en tu área Como un paraguayo Cuevo un tango Que todo hombre desearía tocar Oh, oh, oh Sex y movimiento Oh, oh, oh Y tu perfume combina con el viento Que mi pobre me viene su Cuevo un tango Que todo hombre desearía tocar Oh, oh, oh Sex y movimiento Y tu perfume combina con el viento Que mi pobre me viene su Yandel Superar a nuestras expectativas La gente del paso Así es No esperaba esta energía Sinceramente ¿Tú sabes qué? Yo quisiera hablar con los hombres W Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las vacías Y aunque no me conocías Hoy es un ché de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es un ché de sexo Y voy a cumplir tu fantasía Hoy es un ché de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es un ché de sexo Y yo quiero volver a llevar Que me va aispán De la pega Con cautela Nadie te va a tocar como yo Nadie te va a hacer como yo Y acércate Y dime qué Nadie te va a tocar como yo Y decídete ya Que en tu boca Subirme ya Yo quiero sentirte, besarte Una vez que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte La gata está pidiendo que le apunta el foco Ella se llama así con limón la toco Ahí arriba para que no se hagan Dale más shorty, activa tu esborí Aquí que tú eres Dari, nari, moni, moni El rock aquí, le rompe bocina El sabor fue el tempo que activas la cocina Y creí Esta noche está buena para hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Podrían vivir sin fin Por eso, mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo me asolo Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo me asolo Mami no me dejes solo Me gusta cuando yo me asolo Mami no me dejes solo Dice Mami no me dejes solo Le gusta que la besen por el cuello Sus besos o ven a cara a ver Visita como para el cuero Yo la atropello Esta próxima canción se llama El Telefono y dice así ¡No rompes, botellas! ¡No rompes, botellas! ¡Ven a ti a la pared, pa' devorarte! ¡Entonces suéltate! ¡Tú se entrece, tú se ve! ¡Vamos, aprovéchate! ¡Enciéndate! ¡Vivén a ti, cariéndate! ¡Alevorarte! ¡Conocerme y no conocerte! Si tú quieres bailar reggaetón ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eres un pulo en ese momento! ¡No se puede! Que no bailes en el lobby El novio tuyo tú sabes que es un hobby Yo soy el caballo de Troya que controla el lobby ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti! De coco y de piña ¡Panatiña! ¡Las piña! Tengo el que te quina ¡No haría la casa o van a jave de la piña! ¡Yo tengo la crema pa' tú mi piña! Porque de mi mente ya te doy sacando, yo sigo mirando Me voy olvidando, yo no me abriendo Porque de mi mente ya te doy sacando Oye, sinceramente, la relación se cancela De liga vela, sabiendo cómo soy, me gritas y me celas Ay, nuestro amor se acabó, por mi buscar conmigo Cuatro que te vuelva loca, 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 loca Yo quiero escuchar una bulla de la latina Yo sigo vacilando, que ella me acaba olvidando Y ahí llevo un baño sin ella Y ahí bajo la veo, solo conmigo un reo Ay, nuestro amor se acabó, por mi buscar conmigo Otro que te vuelva loca, 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 loca Ay, nuestro amor se acabó, por mi buscar conmigo Otro que te vuelva loca, 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 loca Ay, nuestro amor se acabó, por mi buscar conmigo Otro que te vuelva loca, loca, loca Ay, su forma de actuar se va a enloquecer La fe en tu mi soñar y acarició su pie Me quiero confesar, yo No me importa que usted sea mayor que yo Hoy me quiero en mi cama Y no me interesa es mi intención Es que no aguanto nada, por eso me he venido a decir y serlo Hoy me quiero en mi cama Y si no hay mal y no está ya, dímelo Es que no aguanto nada, hermanas Ya no me interesa es mi intención No me importa que usted sea mayor que yo Oye, de que eres un día que no te lo amore Yo creo en el destino Oye, tú sabes que ella tiene sus razones Hoy me quiero en mi cama Oye, tú sabes que ella tiene sus razones Hoy me quiero en mi cama Y si no hay mal y no está ya, dímelo Es que no aguanto, oye Tú sabes que ella tiene sus razones Soy no aguanto, oye No hay mal y no hay bien donde me ha bajado Salta la cantera por la cama Con mi cama Que me pide y me pida Que me pido, pero no sé nada Y me porqué Porqué S Kombat 4 de la jorea Tú traicionas la julea Y ¡pum, pum! Vengarse como la vea Queda, manadito, todo el puto, la lokea ¡Culea! Y un canto y se la quea Eso, eso, porque se pone con queso Hay que ver un proceso, suena de sol a los presos ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no!